Uber es una empresa que revolucionó la industria del transporte a nivel mundial. Esta empresa con sede en San Francisco opera en más de 900 áreas metropolitanas de todo el mundo. Entre sus servicios destacan su red de transportes, entrega de alimentos a domicilio, mensajería y alquiler de bicicletas eléctricas. En la actualidad, y a pesar de no contar con ningún vehículo propio, Uber es la principal empresa proveedora de servicios de transporte a través de una aplicación, y claramente es una de las empresas más valiosas de la actualidad. Sin embargo, últimamente las noticias sobre esta empresa han dado un giro radical, debido a la filtración de archivos confidenciales conocidos como Uber Files, que revelan la historia interna de cómo el gigante tecnológico se burló de las leyes, engañó a la policía, explotó la violencia contra los conductores y presionó en secreto a los gobiernos durante su agresiva expansión global. Así que si te gustaría saber los secretos más oscuros que ocultaba esta compañía estadounidense, ponte cómodo y disfruta del video. La filtración sin precedentes a The Guardian, de más de 124 mil documentos conocidos como los archivos de Uber, dejó al descubierto las prácticas éticamente cuestionables que impulsaron la transformación de la empresa en una de las exportaciones más famosas de Silicon Valley. La filtración abarca un periodo de 5 años, cuando Uber estaba a cargo de su cofundador Travis Kalanick, quien trató de forzar el servicio de taxis en ciudades de todo el mundo, incluso si eso significaba violar las leyes y las normas de transporte. Durante la feroz expansión global, los datos muestran cómo Uber trató de reforzar el apoyo relacionándose discretamente con primeros ministros, presidentes, multimillonarios, oligarcas y magnates de los medios. Los mensajes filtrados también sugieren que los ejecutivos de Uber sabían perfectamente que las prácticas que estaban haciendo eran ilegales, ya que había conversaciones de ejecutivos bromeando sobre sus prácticas poco éticas de manera cínica. Mark McGahn, ex jefe de cabildeo de Uber para Europa, Medio Oriente y África, se identificó como la fuente de los datos filtrados. Es mi deber hablar y ayudar a los gobiernos y parlamentarios a corregir algunos errores fundamentales. Dijo, moralmente no tuve elección en el asunto. Los Uber Files incluyen más de 83 mil correos electrónicos, mensajes de texto, mensajes de WhatsApp, presentaciones internas y otros documentos de 2013 a 2017, los años más controversiales de la empresa. Según el informe de The Guardian, Travis Kalanick fue quien trató de forzar el servicio de Uber en ciudades de todo el mundo, incluso si eso significaba infringir las leyes y reglamentos de taxis. Los archivos revelan que algunas de las técnicas éticamente cuestionables que usó Uber para expandirse fueron la manipulación de funcionarios públicos, la creación de crisis regulatorias y el uso de kill switch para bloquear el acceso a sus servidores, para evitar que las autoridades reunieran pruebas contra la compañía. De igual manera, la compañía presionó a los gobiernos para que reescribieran las leyes laborales y de taxis, canalizó dinero a través de las Bermudas y otros paraísos fiscales, y se aprovechó de la violencia de los taxistas contra los conductores de la plataforma, viéndola como una garantía de éxito. La filtración también incluye mensajes de texto que involucran a personajes políticos, entre ellos los de Kalanick y Emmanuel Macron, quien cuando era ministro de Economía de Francia, ayudó en secreto a la compañía, dándole a Uber acceso frecuente y directo a él y a sus empleados, y también negoció un acuerdo secreto con sus oponentes en el gabinete francés. Además, Kalanick pidió a los empleados en Francia enviar a los conductores a una protesta en ese país, ignorando que se encontraban en riesgo de ser violentados por taxistas. Los documentos cubren las operaciones de Uber en 40 países durante el tiempo en que la compañía se convirtió en un gigante global, arrasando con su servicio de taxis en muchas de las ciudades donde todavía opera hasta el día de hoy. Desde Moscú hasta Johannesburgo, financiado con fondos de capital de riesgo sin precedentes, Uber subvencionó fuertemente los viajes, seduciendo a los conductores y pasajeros a la aplicación con incentivos y modelos de precio que no serían sostenibles. Asimismo, Uber destruyó los mercados establecidos de taxis, y presionó a los gobiernos para que reescribieran las leyes para ayudar a construir el camino para un modelo de economía de trabajo basado en aplicaciones, que desde entonces ha proliferado en todo el mundo. En uno de los documentos filtrados se dice que en un intento por sofocar la feroz reacción contra la empresa y lograr cambios en las leyes laborales y de taxis, Uber planeó gastar 90 millones de dólares extraordinarios en 2016 en cabildeo y relaciones públicas, reflejando que su estrategia a menudo implicaba pasar por encima de las cabezas de los alcaldes de las ciudades y las autoridades de transporte, para así llegar directamente a la sede del poder. Los documentos indican que Uber era experto en encontrar rutas no oficiales hacia el poder, ejerciendo influencia a través de amigos o intermediarios, o buscando encuentros con políticos en los que los asistentes y funcionarios no estaban presentes. Reclutó el respaldo de figuras poderosas en lugares como Rusia, Italia y Alemania, ofreciéndoles preciadas participaciones financieras en la puesta en marcha, y convirtiéndolos en inversores estratégicos. Y en un intento por dar forma a los debates sobre políticas, pagó a destacados académicos cientos de miles de dólares para producir investigaciones que respaldaran las afirmaciones de la empresa sobre los beneficios de su modelo económico. A pesar de una operación de cabildeo tenaz y bien financiada, los esfuerzos de Uber tuvieron resultados mixtos. En algunos lugares, Uber logró persuadir a los gobiernos para que reescribieran las leyes, con unos efectos sumamente duraderos. Pero en otros lugares, la compañía se vio bloqueada por industrias de taxis arraigadas, superada en armas por rivales locales de taxis, hubo opuesta por políticos de izquierda que simplemente se negaron a ceder. Cuando se enfrentó a la oposición, Uber trató de aprovecharla, usándola para alimentar la narrativa de que su tecnología estaba alterando los sistemas de transporte anticuados e instando a los gobiernos a reformar sus leyes. Asimismo, Kalanick fue el responsable de organizar múltiples protestas en varios países de Europa, sin importar que los conductores de la plataforma se arriesgaran a ser violentados por grupos de taxistas, ya que él pensaba que la violencia garantizaba el éxito, debido a que la violencia mantenía la controversia encendida, y el hecho de que conductores de Uber fueran violentados hacía que los gobiernos se vieran presionados a crear concesiones para Uber. En respuesta a estas acusaciones, el portavoz de Kalanick cuestionó la autenticidad de algunos documentos, y dijo que Kalanick nunca sugirió que Uber debería aprovechar la violencia a expensas de la seguridad del conductor, y que cualquier sugerencia de que él estuvo involucrado en tal actividad sería completamente falsa. En cuanto a Uber, en un comunicado en respuesta a la filtración, la empresa admitió errores y pasos en falso, pero dijo que se había transformado desde el 2017 bajo el liderazgo de su actual director ejecutivo, Dara Kozoroshani. No tenemos ni daremos excusas por el comportamiento pasado que claramente no está en línea con nuestros valores actuales. En cambio, le pedimos al público que nos juzgue por lo que hemos hecho en los últimos 5 años, y lo queremos en los próximos años. ¿Inversionistas qué opinan acerca de esta noticia? ¿Creen que Uber realmente hizo este tipo de prácticas durante varios años? Me encantaría conocer su opinión en la cajita de comentarios. Y recuerden, si el video les gustó, no duden en darle pulgar arriba y compartirlo con sus amigos. Cuídense mucho y nos vemos pronto.